Muy buenos días, a ver sus cámaras, chicos. A ver, si a ver sus cámaras, esperamos un minuto. Gracias por ver el video. Muy bien, chicos. A ver, estamos diez, ¿No? A ver, aquí no verá un Calderón, Cámara, Ramírez, Paci, Dolores, Flores. Muy bien, chicos. A ver, esta semana, la iglesia católica está conmemorando, eh, se puede decir, las festividades desde el día de ayer, las festividades de quién, de quién está conmemorando las festividades. Y nueve. ¿Alguien sabe? A ver, ¿Quién dice yo? ¿Alguien? ¿Ah? ¿Ah? Uy, 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 ¿Ah? Las festividades del señor de los milagros, chicos, ¿Ah? Ayer, ayer aquí en Huanco salió en procesión. Comenzó ayer. Y la otra procesión va a ser el día veintinueve de este mes, ¿No? Las festividades del señor de los milagros, ¿Ya? A ver, oye, siempre me gusta escuchar, ¿No? Al señor de los milagros que le llamamos con distintos nombres, ¿Eh? Eh. Mayormente, el señor de los milagros se le llama señor de Pachacamilla. Pachacamilla es un distrito que queda en Lima, ¿No? ¿No? Más comúnmente llamado el señor de los milagros. Señor de los milagros. Es una imagen de Jesucristo originalmente pintado en una pared, pintado en una pared, ¿No? Mayormente pintado en una pared de adobe. Ubica atrás mayormente el lienzo, la pintura original, el dibujo original, se encuentra en el altar mayor de la iglesia de las Nazarenas, donde el sacerdote celebra o hace la misa, ¿No? Se le llama altar mayor, ¿No? Venerada en Lima y gran parte del Perú y gran parte del mundo. Venerada, ¿No? Desde el dieciocho de desde el dieciocho de octubre hasta el veintinueve o treinta de octubre, ¿No? ¿Sí? Mayormente cuenta la historia que el señor de los milagros fue pintado por un negro angolés, por un negro traído de de Angola, ¿No? Cuenta la historia en Ricardo Palma o en sus tradiciones peruanas que el Perú traía mayormente esclavos de África, esclavos de Camero, pero gran parte eran esclavos de Angola, eran esclavos de Angola, los esclavos servían para que hagan los trabajos pesados, los trabajos fuertes, prácticamente, ¿No? Los trataban como peones, peor que animales, ¿No? ¿Y quién pintó esta muralla? ¿Quién pintó este dibujo del señor de los milagros? Fue un negro de de Angola, ¿No? De Angola, ¿Sí? Muy bien. Las festividades del señor de los milagros es la principal celebración católica, la fiesta más grande que se celebra en todo el mundo. Lo celebran en Perú, en Estados Unidos, en Argentina, en gran parte del mundo. Festejan la fiesta del señor de los milagros, ¿No? A través de procesiones. La gente acude, ¿No? A su llamado, la gente acude a su feligresía, la gente acude a su devoción, ¿No? Del señor de los milagros, ¿No? La imagen original de Cristo fue pintado, dicen, en el año de mil seiscientos cincuenta y uno, por un esclavo de casta angoleña, por un angolés, ¿No? Llamado don Dalcon, o Benito, que lo conocían mayormente, ¿No? Raúl Porras Barra Nechea, cuenta que posteriormente fueron añadidas las imágenes de Dios Padre. Primero pintaron a Cristo crucificado, pero después fue añadido dentro del del dibujo del del lienzo, eh, Dios Padre, la Virgen, la Virgen María, la Madre de Jesús, y María Vandalena. Fueron añadidos, dice en el dibujo, ¿No? Se le conoce a como el Cristo Moreno, debido a que entre sus creyentes predomina la gente de piel negra, mayormente en tradiciones peruanas de Ricardo Palma, como se había traído, eh, cierta cantidad de negros esclavos, los primeros feligreses, los primeros seguidores, eh, que siguieron al señor de Pachacamilla, que se le llamaba al señor de los milagros, fueron los primeros cristianos, los primeros seguidores del Cristo Moreno, ¿No? Como la gran mayoría eran de piel negra, prácticamente se le conoció como el Cristo, mayormente, eh, se puede decir, el Cristo Moreno, el Cristo Moreno, se le conocía que era el patrón de ellos, el Cristo Moreno, ¿Ya? Eh, podría estar relacionado según, eh, la historiadora María, con el culto milenario del dios del Pachacamá, ¿No? El dios del Pachacamá, tan solo por haber sido pintado en el barrio de Pachacamilla, ¿No? En el barrio de Pachacamilla, que mayormente está, ¿No? En el barrio de Pachacamilla, que mayormente dice que era por el centro de Lima, ¿No? Por el centro de Lima, ¿Sí? Muy bien, el catorce de septiembre de mil seiscientos setenta y uno se ofreció la primera misa, la primera eucaristía, ante las grandes autoridades limeñas, ante las autoridades eclesiásticas, ¿No? Las autoridades civiles, donde acudieron prácticamente los virreyes, los reyes, ¿No? Eh, los asobispos, los obispos, ¿No? ¿No? En honor al señor de Pachacamilla, en Lima, ¿No? Muy bien. Eh, mayormente, eh, recientemente inaugurada, se inauguró una ermita, una ermita es mayormente eso, un templo pequeño de oración, ¿Y quién lo hizo la ermita? Fue el virrey, Pedro Antonio Fernández de Castro, o el conde de Lemos, ¿Quiénes hicieron la ermita? La festividad desde el señor de los milagros se volvió una festividad primero en Lima, ¿Sí? Para los esclavos, para los esclavos, ¿Ya? Fecha que coincide con el día de la exaltación de la Santa Cruz, por ejemplo, ¿No? En esos tiempos, mayormente, estaba dirigido una festividad grande dentro de la iglesia, la festividad de la cruz, la exaltación de la cruz, ¿No? Recordaban, la gente acudía, eh, a adorar la cruz, ¿Por qué adoraban la cruz? Porque ahí falleció el señor Jesucristo, ¿No? Nuestro señor Jesucristo, quien dio su vida por mí, por ti, ¿No? ¿Sí? Comenzándose a difundir el culto y a llegar de diferentes lugares, numerosos, fieles, llegaban diferentes, ¿No? Fieles, de toda parte del Perú, eh, del extranjero, a venerar la imagen, ¿No? Del del Cristo de Pachacamía, del Cristo pintado, del Cristo que estaba ahí, en la, eh, en el muro, en la pared de adobe, que estaba pintado, ¿No? Comenzándole a llamar al Cristo, al crucificado Cristo, el Santo Cristo de los milagros, el Santo Cristo de los milagros, o de las maravillas, de las maravillas. Un detalle muy resaltante fue la gestión del pároco de San Sebastián, ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Porque mayormente, eh, la mayoría de los feligreses, la mayoría de, de los que seguían esta, este, este muro pintado por el angoleño, del señor de los milagros, querían que permanezca ahí, en Pachacamía, querían que permanezca en Pachacamía, no se lo querían llevar a otra parte, no se lo querían trasladar a otra parte, ¿Sí? No querían, la gente no quería, este es nuestro señor, y tiene que permanecer aquí, con nosotros, en nuestro distrito, decían, ¿No? Y la gente no querían que se lleve, porque las autoridades eclesiásticas, querían que se lleve mayormente a una iglesia, eh, de San Sebastián en Lima, de San Sebastián en en Lima, y de doña Margarita Ani Tevez Manrique de Lara, para trasladarlo el mural a dicha parroquia, y estaban organizando, y estaban pidiendo a las autoridades eclesiásticas que el señor de los milagros no podía permanecer prácticamente en Pachacamía, debía ser trasladado a un templo, ¿No? Pero, pero no esperaron la negativa de las autoridades y de los fieles, ¿Ves? Hasta las mismas autoridades prácticamente estaban con la peligresía, que el señor de Pachacamía debería permanecer en dicho, ¿No? En dicho distrito, en dicho distrito. Días después de tan memorable ceremonia, se nombra como primer mayordomo, eh, de la ermita, quien construyó la ermita, fue santo Cristo de los, eh, fue un alemán, ¿No? Fue un alemán mayormente, que vino desde Alemania, porque había escuchado, eh, los milagros, que el señor de los milagros, eh, que Cristo de Pachacamía había realizado, que había realizado, ¿No? En esos tiempos, chicos, mayormente ya existía la peste negra, ¿Sí? La peste negra mayormente era una pandemia, que había matado gran cantidad de gente, gran cantidad de gente, más que el COVID. Por eso lo comparan la peste negra con el COVID. ¿Quién mató más gente? Fue la peste negra, ¿No? ¿Quién mató más gente? La peste negra. ¿Quién contagió más gente? Fue la peste negra. ¿Qué pasó? En esos tiempos, eh, como los feligreses negros, de test negra, dijeron, vamos a sacar en procesión al Cristo de Pachacamía. Tanto era su, su fe, tanto era prácticamente, se podría decir, ¿No? Eh, eh, su fe en este Cristo de Pachacamía, que empezaron a sacar en procesión, y la procesión salía a partir de las once de la noche. De las once de la noche. Veneraban. Veneraban. ¿No? Veneraban. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A las semanas cuenta la historia de Ricardo Palma en tradiciones peruanas que la peste estaba desapareciendo en toda en todo en todo en toda la capital. Estaba desapareciendo en Lima. Y prácticamente este milagro fue atribuido al señor de Pachacamía, al Cristo Moreno, al señor de los milagros. Y al oír esto, el alemán viene desde Europa a ser una ermita para el señor de los milagros, y por eso se le considera prácticamente el primer mayordomo del señor de los milagros. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entiende, está ahí? A ver, activen su audio. ¿Se entiende? Camila, Camones, González, Santa María. Sí, profe. Sí, profe. Se entiende. Muy bien, muy bien. Alumnos de quinto año de secundaria, ¿No? Muy bien, seguimos. El señor de los milagros tiene gran historia y gran tradición en toda parte del Perú, ¿No? El trece de noviembre de mil novecientos sesenta, eh, cincuenta y cinco, a las dos y cuarenta y cinco, hubo un gran terremoto en Lima. Un terremoto en todo Callao, que prácticamente se destruyó casas, se destruyó iglesias, se se destruyó departamentos, edificios, y hubo muchas víctimas, ¿No? Hubo muchas víctimas que lamentar, muchos damnificados, ¿No? Mayormente, todo quedó prácticamente hecho pedazos, estos pedazos, ¿Ya? ¿Qué pasó? Esto ya fue el segundo milagro del señor del señor de Pachacamía. Comenzaron a sacar de nuevo en procesión al señor de Pachacamía, al señor de los milagros, para que calme su ira, para que calme su furia, para que calme prácticamente este terremoto que sacudió a todo Lima, porque mayormente hubo réplicas, cada media hora, dicen todo Lima. Las reuniones para venerar la imagen, eran los viernes, los viernes eran solamente para los de la raza negra, para venerar la imagen del señor de los milagros. Con el tiempo se fue incrementando la peregrinación, que hasta el día de hoy, la gente peregrina, ¿No? Porque ha recibido un milagro, porque prácticamente por muchos milagros que ha recibido del señor de los de Pachacamía. ¿No? La gente venera, eh, la gente acude a su llamado, la gente hace mil, eh, largas colas para entrar a ver al señor de Pachacamía, ¿No? Acud. Muchas veces se produjeron hechos de índole distinta a las prácticas religiosas, con malos ojos, todos estos hechos, el pároco de San Sebastián, ¿No? José de Mena se llamaba el pároco de San Sebastián, que quería que el señor de Pachacamía no permanezca ahí en Pachacamía, ¿Ya? En el distrito de Lima, sino que quería trasladarlo a su hacia su iglesia. Hace de conocimiento entonces al virrey, conde de Lemos, y a Pedro Antonio Fernández de Castro. Intervenga como autor para que prohibiese las reuniones y que diera la orden irrevocable de borrar a Cristo. ¿Ves? No estaban de acuerdo. Ellos consideraban que esta pintura mayormente era, era, se podría decir, era de índole satánico. Ellos lo consideraban y querían borrar la existencia de esta pintura. Querían borrar. Acudió a todas las autoridades civiles, ¿No? Ya que segundo criterio estaba fuera de los cultos religiosos, no lo consideraban dentro de los cultos religiosos, dentro de los cultos de la divinidad. El virrey trasladó la solicitud a la máxima autoridad eclesiástica. ¿Quiénes eran la máxima autoridad en aquellos tiempos? Eran los arzobispos, los arzobispos. Pero en ese tiempo, ¿Quién era el arzobispo? El arzobispo era llamado Pedro de Villagómez. Pedro de Villagómez. Este envió el cuatro de septiembre una carta, mejor dicho, al fiscal de los arzobispos, llamado José Lara y Galván y Laureliano de Mena, que eran notarios de Lima, ¿No? Que eran notarios de Lima. ¿Quiénes verificaron la existencia y del y de la imagen de un Cristo crucificado en Pachacamilla? Una concurrencia de unas doscientas personas que entonaron salmos. Mejor dicho, más de doscientas personas estaba junto al Cristo de Pachacamilla entonando salmos, entonando canciones, exaltando el nombre de Dios, ¿No? Y la presencia del sacristán de la parroquia de San Marcelo, José de Robledillo, a quien José Lara lo llamó la atención al autorizar con su presencia tal tipo de reuniones. No estaban de acuerdo que se reunieran, ¿Sí? Armó un tumulto en que los congregados en el lugar rodearon a los representantes eclesiásticos y ¿Qué pasó? Se vieron obligados a dejar el lugar porque les pidieron que prácticamente el Jesús de Pachacamilla se quedase, se quedase, se quedase en dicho lugar, ¿Sí? Se quedase en dicho lugar, ¿Ya? Muy bien. Sí, a ver. Sí. El veinte de octubre de mil seiscientos ochenta y siete, a las cuatro y cuarenta y cinco de la mañana, un violento terremoto, según los cronistas de la época, duró más de quince minutos en todo Lima. En todo Lima. Los de la raza negra, mayormente los esclavos, sacaron en procesión al señor de los milagros. Y a los minutos, calmó el terremoto. Calmó el terremoto. Y por y por estos milagros, chicos, que hizo el señor de los milagros, primero, en calmar la peste negra, y luego el terremoto, desde ahí viene el nombre señor de los milagros. Le dan el nombre señor de los milagros, por calmar la peste negra, y por calmar el terremoto. ¿Sí? ¿Qué más lo dice? Arrasó Lima, junto al Callao, teniendo una réplica a las seis y media de la mañana. Derribando la ermita que fue edificado en honor al señor de los milagros. ¿No? Al Cristo de Pachacamí, al Cristo Moreno. Ante la sorpresa general, la pared de la imagen del crucificado quedó nuevamente intacta. No se pudo prácticamente caer, no se derrumbó. No se derrumbó. Y por todas estas trayectorias, chicos, se le da el nombre señor de los milagros, ¿Ya? Por lo que se ordenó la confección de una copia. ¿Qué quiere decir copia? Prácticamente algo parecido al señor de los milagros, un óleo. ¿No? En un lienzo. Lienzo es unas telas que prácticamente ahí también estaba, está dibujado el señor de los milagros. El lienzo es el que sale en procesión. Pero la pared intacta está en la iglesia de las Nazarenas, en el altar mayor, donde el sacerdote celebra la eucaristía, donde el sacerdote hace la misa. Ahí prácticamente está. Por ejemplo, ¿No? Aquí en Guanto. A ver. Ya que la otra semana celebramos al señor de Burgos. La verdadera imagen no sale en procesión, el señor de Burgos, ¿No? Quien sale en procesión es la réplica. Igualmente, igualmente sucedió en esos tiempos, en esos tiempos. Lo que salía en procesión era la réplica del señor de los milagros. Del señor de los milagros, ¿Ya? Muy bien. Así. Por lo que se ordenó la confesión de una copia al óleo y que por primera vez saliera en andas. Por las calles de Pachacamía, recorrer que el señor de los milagros derrame su bendición, ¿No? Acompañar a la gente que estaba sufriendo, ¿No? Por las pérdidas de los terremotos que había sucedido. ¿No? Muy bien. Por idea de Sebastián de Antuña, de Antuñano, una vez elaborada la copia, se sacó en procesión al señor de los milagros. Mayormente, en esos tiempos, el señor de los milagros visitábamos, visitaba a los enfermos en esos tiempos. Que en esos tiempos, mayormente, visitaba el hospital llamado Santa Ana. El hospital Santa Ana estaba dirigido al hospital solamente para los negros. Les trataban como peores, ¿No? Solamente les atendía si el negro estaba a punto de fallecer. Si el negro estaba a punto de morir. Y ese hospital estaba dirigido para ellos. Santa Ana. Hoy en día se le conoce como el hospital arzobispo Loaiza. Hoy en día se le conoce como el hospital arzobispo Loaiza, ¿No? El hospital santo. Eh, arzobispo Loaiza, en Lima. En Lima. Y cada vez que olio pintado, la copia fiel del señor de los milagros visitaba, eh, el hospital Santa Ana, los, los médicos, los paramédicos, los enfermeros, sacaban a los enfermos. A recibir al señor de los milagros. ¿No? Muy bien. En esos tiempos, el señor de los milagros solamente salía cada veintiocho de octubre. Hoy en día sale tres veces, eh, durante octubre. Sale el dieciocho, sale el veintiocho, y sale el veintinueve de octubre. Pero en esos tiempos, solamente salía el veintiocho de octubre. Salía en procesión a las once de la noche. El señor de los milagros solamente iba a visitar al hospital Santa Ana. El hospital que era prácticamente, eh, donde estaban los esclavos. Iba a visitar, ¿Sí? Muy bien, seguimos. A ver. Muy bien. Acá dice, mayormente, Lima fue sacudido por un terremoto y maremoto. Maremoto tiene que ver con el mar. Se embravece el mar. Su furia del mar. Por eso dice, ¿No? Cada vez que hay un terremoto, es bueno que las personas evacúen, ¿No? Que se salgan del lugar, que se alejen del lugar, ¿No? Porque puede haber un un maremoto. Mayormente, siempre hemos escuchado, ¿No? Las personas que viven cerca al mar, que se alejen, ¿No? Hasta que prácticamente se diga que no va a haber un maremoto, ¿No? Porque mayormente, a veces, cuando hay un terremoto, después viene el maremoto, se empieza a salir el mar, se embravece el mar, ¿No? En 1746, Lima padeció el sismo más destructor de su historia, y una réplica de su imagen salió en procesión, y la tierra dejó de temblar, ¿Ves? Sacaron al señor de los milagros la réplica, y la tierra, eh, paró de temblar, dejó de temblar. Esta presentó la devoción del pueblo. Se construyó la iglesia de las nazarenas, que hoy en día es la casa del señor de los milagros. Hoy en día, ahí está la pintura verdadera, ahí está el muro, donde este negro angoleño pintó la imagen del señor de los milagros. Está en el altar mayor, ¿No? Donde donde el sacerdote celebra la misa, celebra la eucaristía, ¿Sí? Que hoy es el santuario donde se le rinde culto, se le venera. Miles de personas acuden a su llamado, acuden a su veneración, por los favores recibidos, por los milagros recibidos. Y el señor de los milagros es la imagen que tiene más seguidores en todo el mundo, y principalmente en Perú. Principalmente en Perú. Decenas de miles de debutos. Llegan de todas partes del mundo. En el mes de octubre para participar de sus profesiones, para participar de sus festividades. ¿No? Por eso, miles de personas van a las procesiones cada veintiocho de octubre, ¿No? En esos tiempos. Hoy en día es dieciocho, veintiocho y veintinueve de octubre, ¿Ya? De cada año. De cada año. Recordando lo que en ese día aconteció. El terremoto, pero también se recuerda que el señor de los milagros no se cayó. No se cayó, ¿No? No se derrumbó el muro. El terremoto. Pero también, a ver, ¿Sí? Se quedó en pie otra vez devolviendo la esperanza a la ciudad de Lima, y a partir de ese momento sale el veintiocho de octubre de cada año bendiciendo a todo, a toda Lima. Por decisión y apoyo incondicional del entonces Virrey Manuel Amar y Junier mayormente aporta anualmente desde desde mil setecientos sesenta y cuatro hasta mil setecientos setenta y seis ciento cincuenta pesos. A ver, contándoles un poco, ¿Ya? ¿Quiénes construyeron mayormente, se podría decir, las nazarenas? Fueron los mismos ciudadanos. Fueron los mismos peligreses. Fueron las mismas personas que mayormente construyeron a la iglesia de las nazarenas, con la ayuda de las autoridades de aquellos tiempos. ¿No? Cada persona aportaba ciento cincuenta pesos. Ciento cincuenta pesos, ¿Ah? También colaboraron todos los estudios técnicos de cómo iba a ser la iglesia, por dónde se iba a entrar, por dónde se iba a salir, dónde iba a estar la imagen, los estudios técnicos. Se unieron. Se unieron. Se unieron. La inspección de la construcción y todos los permisos necesarios para que finalmente fuera inaugurada el veintiuno de enero de mil setecientos setenta y uno. Ante el jubileo de las madres nazarenas. La madre nazarena son monjitas que estaban a cargo de esos tiempos o que vivía. Eh. Donde hoy es la iglesia de las nazarenas, ahí estaba el convento de las madres de las nazarenas. Por eso se le llama la iglesia de las nazarenas, porque ahí quedaba un convento de las madres de las nazarenas, llamaba. Hoy en día la madre de las nazarenas ya desapareció, ¿Ah? Ya no hay esa congregación. Ya no hay esa congregación. Como el pueblo de Lima. Cabe resaltar que la idea originalmente fue de Micaela Villegas, más conocido como la Pericholins. ¿No? ¿Cómo se llamó el esposo de Micaela, de Micaela Villegas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llamó? Que tuvo mucho que ver también en la construcción de la iglesia de las nazarenas. ¿Cómo se llamó? Uy, 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 chicos, ¿Ah? Creo que estamos mal en historia. A ver, ¿Quién fue? ¿Cómo se llamó? ¿Ah? A ver, ¿Quién dice yo? Le pongo su nota. A ver. ¿Cómo se llamó, chicos? A ver. Su esposo. ¿Ah? Uy, uy, chicos, ¿Ah? Ya estamos mal. ¿Ah? ¿Quién les hacen historia? Vicente, Vicente Fermín. Así se llama, eh, el esposo de, de la Pericholí? ¿Seguro? ¿Ah? Uy, 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 chicos, ¿Ah? Estamos malas, ¿Eh? ¿Ah? Ya les dicen historia. Eso se hace en historia. ¿Ya visten? Muy bien. Mayormente. El Virrey Amato. Claro, ¿No? Ya lo dijeron, ¿Sí? Mayormente el esposo de Micaela Villegas de la Pericholí era el Virrey Amato. La Pericholí interviene ante su esposo para que su esposo intervenga ante sus amigos, ante las demás autoridades, para la construcción de la iglesia de las Nazarenas, para que les den el permiso prácticamente, para que se construya la iglesia de las Nazarenas. Y es así, junto con la ayuda del pueblo, con la ayuda de la de las autoridades civiles, de las autoridades eclesiásticas, se llega a construir la iglesia de las Nazarenas. ¿Sí? ¿Se entiende, sí? ¿Se entiende? A ver, hable. Sí, se entiende. Muy bien, muy bien, muy bien. Siomara, ¿Qué dirá Siomara? Siomar. Siomara. Sí, profesor. Muy bien, no le veo a usted Siomara, no participa mucho, ¿Ah? ¿Qué pasó Siomara? ¿Ah? Papá Siomara, amadecido ahí, triste, por eso está nublado, ¿No? No, Siomara. ¿No? Siomara, muy bien, chicos, ¿Ya? ¿Qué pasa, chicos? Siempre es bueno participar, ¿Ah? Siempre es bueno participar, ya no quedarse callado, ¿Sí? Muy bien, seguimos. A ver, ¿Qué conocemos por anda, chicos? ¿Alguien ha escuchado hablar la palabra? ¿Alguien ha escuchado hablar la palabra anda? ¿Qué entendemos por andas? Mi, mi, es lo, es lo, es como una estructura que cargan cuando salen en procesión. Oh, bien. Mayormente la historia de las andas, las andas tienen una historia. Las andas vienen desde tiempo de los faraones. que se le llamaba tablac, no se les llamaba anda, se les llamaba tablac. En esas tablas, en esas tablac, que ellos lo conocían, los faraones salían en procesión, en fechas específicas, y quienes cargaban, eran prácticamente los hebreos, que eran los esclavos de los faraones. En esas tablac, salían la gente importantes, la gente importante, y hoy en día, conocemos cómo anda, que sale la imagen del señor de Burgos, que sale la imagen de la Virgen de la Merced, que sale el señor de los milagros, diferentes imágenes, que representan a, que representan al hijo de Dios, que representan a Cristo, que representan a la madre de Jesús, a la Virgen María. Las andas son la estructura que permite cargar la imagen venerada de una procesión, cargada por hombres, mayormente, es cargada por, por varones, que hacen penitencia, que piden un milagro, ¿no? Por eso cargan. Pueden ser interpretados como símbolos de realeza. En tanto, permite evocar la literatura de los reyes, andas, hacen posible llevar en alto y elevar sobre el pueblo la imagen, elevar al pueblo la imagen, consintiendo una relación más entre el hombre y, entre el hombre y Dios. Las andas del señor del milagro están formados en primer lugar por una especie de mesa, ¿no? Por una especie de mesa de caoba. Caoba es una madera que no se puede apolillar, es muy difícil que se apolíe, y refuerzos metálicos, de metal, sobre la que se realiza la imagen. La mesa atravesa longitudemente cuatro largos travesaños, ¿no? Los cuatro, se podría decir, ¿no? Eh, brazos. Los cuatro brazos que sirven para el transporte. Mayormente, la mayoría de las andas, chicos, están prácticamente, eh, adornados de plata. De plata, otros de oro. ¿Por qué? Porque ahí estamos llevando la imagen de nuestro señor Jesucristo. Nuestro señor Jesucristo es rey, y como rey, prácticamente, ¿no? Eh, lo adornan de plata, lo adornan de bronce, lo adornan de oro. No, aunque la iglesia ya no quiere mucho esto, porque dice, nuestro señor Jesucristo fue pobre, fue humilde, fue sencillo, y prácticamente no, no debe estar así, adornado las andas. ¿Ya? Todas andas, debe estar prácticamente rodeado de ángeles, o de arcángeles, y de flores, como símbolos, prácticamente de veneración, como símbolos de realeza, como símbolos de realeza, ¿ya? Detrás del señor de los milagros, si ustedes han visto, hay una virgen, mayormente, he llamado la virgen de las nubes. La virgen de las nubes, mayormente es patrona de Ecuador, patrona de Quito. A ver, chicos, nos queda menos de un minuto, vuelven a ingresar a la plataforma, vuelven a ingresar a la plataforma, ¿ya? La virgen de las nubes tiene un cetro, como reina del universo, en su mano derecha, y en la mano izquierda, está sosteniendo al niño Dios, a un niño, a su hijo, a Jesucristo, ¿sí? Eso lo podemos encontrar. Por ejemplo, aquí en Juanco ayer salió en procesión, fue la primera imagen de Juanco que salió en procesión. Y el día de ayer, hubo una prácticamente, una serenata. Se vuelven a entrar a la plataforma, chicos, nos queda segundos, ¿sí? En honor al señor de los milagros.